Hola amigos de YouTube, bienvenidos a otra video reacción más esta vez de American Dad Les traigo temporada, la primera, la primerita de todas donde pues la mayoría les gusta esta temporada No sé, son de las primeras y este pues el título creo que es Estafadores de Lobos, algo así Siendo referencia a la película de Kevin Costner del 90 llamada Bailando con Lobos, muy buena Espero les guste, sigamos sin antes recordar que por políticas de YouTube A partir de este momento a mitad de pantalla reaccionando para evitar problemas al canal Ahora sí, ando en dúo Este lugar me desagrada, está construido sobre tierras sagradas que pertenecieron a los altivos indígenas Ya que la hemos reducido a una vulgar adicción a las compras Atención caras pálidas, te oferta ahora televisor de pantalla plana de 48 pulgadas O como le decimos, belleza Que bien que la CIA te diera ese bono de 20 mil dólares por el testimonio más evasivo al Congreso Pero este paso lo gastarás enseguida Oye, si no compro esta basura, los terroristas ganarán Y no me digas que no es una competencia, porque sí lo es Kiosco disponible Ay, Dios mío, siempre quise tener un kiosco Pero nunca he podido reunir el dinero Oye, Adam Mr. Ant Claro, ¿qué me dices? ¿Ahora invertirás en mi negocio del kiosco? ¿Invertir? Soy Adam Ant, tengo 8 dólares Y ahora que te aclaré la mente, ¿quieres invertir en mi kiosco? ¿Quieres que me vaya? Hasta con un rabino, eso qué, güey Pero sí me ha sorprendido mucho, la verdad No, no mentía cuando dijo que se le acotaban muchos, ¿eh? Gira del 82 de Dexy's Midnight Brothers Piensen en mi idea del kiosco Voy a refrescarme No le daremos ni un céntimo Por lo que acabamos de hacer me inspiró una canción ¿Cómo dices que se llama? Aileen, creo Papá, voy a ver a mis amigos en el cine ¿Me das dinero para mi supercombo? ¿Crees que traigo el dinero a flor de piel? Ay, iré allá afuera a pasear en el bosque Cuando terminen con este materialismo sin alma, envíame un mensaje Tesoro, no necesitas tu supercombo, te horneé unos panecillos Gracias, son los mejores Se los venderé a mis amigos y compraré mi supercombo ¿Tus amigos comprarían mis panecillos? Eso es, la gente compraría mis panecillos y hay un kiosco disponible El genocidio de mi pueblo vale la pena por zapatos, dama linda Uno para el señor ratón, detective de queso Oye, queremos ver el sucio La película del hombre lobo asusta tanto que ensucias tus pantalones ¿Cómo crees? Vaya nombre que le pusieron a la película el sucio Veamos para ser cierto que ensucias los pantalones ¿Crees? Ninguna película asusta tanto Uno para el sucio Con gusto y aquí está tu pañal Puedes cambiarte junto a la mantequilla Vas a usar tu pañal porque se me está saliendo algo Claro, déjame... La voz de barra Lo siento, está ocupado La voz de barrito de raro Soy padre, champaña para todos Para ustedes no, Romeo y Anastasia Ah, está bien, pero no le digan a su madre ¿Qué? ¡Noooo! ¿Quién será la madre? ¡Noooo! Deprisa, Francine, que las pilas recargables de mi tenedor se van a agotar Estupendo, ahora ya es un tenedor Son cosas que compran los compradores, no impulsivos, no Por gastar dinero, cosas, todas materiales como dice Hale Es un tenedor normal que costó dos mil dólares Francine, yo te compraría diez kioscos si aún tuviera mi cuerpo Haría muchas cosas si aún tuviera mi cuerpo Porque, tú sabes, tendría un pene Claro, sabes que no me gusta esa clase de lenguaje Moneda en el frasco del pene ¿Qué tal cuando el hombre lobo vomitó en el brazo de ese hombre? Sí, asustó, pero es una película Ni siquiera una película de verdad, la filmaron en Canadá ¡Aaah! 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 ¡No! Oye, Steve, amigo, fuiste atacado por un lobo Puede que en la luna llena te conviertas en hombre lobo ¡Debo ir a un sitio seguro! ¡No! ¿Eh? Cementerio, fábrica de dulces Es una decisión fácil Donde todos esos niños fueron asesinados No, 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 lo que lleva a la mente, ¿no? Cuando estás asustado, tú quieres ver lo que quieres ver La verdad, eso es pura paranoia La naturaleza no puede defenderse Así que yo la defenderé Gaia, madre tierra de la creación Haz que mi banana vengue tal ultraje ¡Aaah! Hola, camarada guerrera Yo soy Arborios El líder de este grupo de soldados ecologistas Soy un árbol atrapado en el cuerpo de un hombre Esto es por si tienen hambre, camino al cielo ¡Aaah! ¡Me sorprendiste, precioso! Oye, tienes el tamaño exacto para llenar el hueco de mi corazón ¿Ah, te gustan los panecillos de Francine? Oh, pues aquí tengo más Vendrás a vivir conmigo, te llamaré ¡Felicidad! Toma, mira quién va a adoptar un lobo salvaje, ¿no? Pero esos panecillos que tienen que atraen a los lobos Le damos la bienvenida al nuevo miembro de la tribu El kiosco de panecillos de la señora Smith El jefe de Circao ¡Delicioso! Francine, esto es inaceptable ¡Tienda de Kaki! Pon gratis navajas para afeitar Hogar de la original cascada de jugo de limón Y se crea Iron Man Quecas Ahora soy el nopalín, ¿qué sucede? Stan, para tu información, mis panecillos se venden más rápido que los panqueques ¿Por qué nadie compra mis panqueques, señor Shira? Porque soy irlandés, Jimmy Soy irlandés Francine, esto es una locura Debemos cerrar antes de que pierdas todo mi dinero ¿Quieres tu dinero, cretino egoísta? ¡Bien! ¿Aquí tienes esos 5 mil dólares? ¿Vendiste todo esto en un día? Sí, así es Trabajando duro y dándole mal el cambio a la gente ¿Puedo servirle? Si el centro comercial se expande Si a Francis le cayó la boca están 5 mil dólares en un día Esos panecillos tienen algo raro, eh, la verdad ¡Qué raro! Serán asesinados cientos, miles de árboles Claro que tenemos un plan Pero para probar que estás dedicada a nuestra causa Primero debes acariciar a un árbol Espera, ¿quieres hacerme el amor? ¿Yo? No, yo tengo un cedro rojo Pero aquí mi amigo dice que eres muy linda ¿Qué ocurre? ¿Es porque es asiático? No podemos arriesgarnos Porque esta noche hay luna llena Un momento, entiendo lo de la cuerda Pero ¿para qué son la mordaza y el kimono? No sé, pero una vez sorprendí a mis padres Y usaban las tres cosas Pero es imposible que... ¿Así te gusta, bastardo? Es lo que mi mamá le dice a mi papá ¿Así que ella no te dejó ni un emparredado? Lo sé, ¿qué clase de empresario Olvida prepararle la cena a su esposo? Es ser mala empresaria Mi mala esposa Olvídalo, yo sé cocinar Aquí vamos, macarrón con queso Hervir agua Por eso no fui a la escuela Sabes, Stan Antes de que la CIA pusiera mi cerebro en un cuerpo humano Yo era un gran chef Mi especialidad eran los mariscos Mmm, eso suena bien Solo necesito un sartén, mantequilla, vino blanco, una pizca de pimienta ¡Ah! Y mi cerebro en un cuerpo humano Tú sabes que no estoy autorizado para eso Pues si Francino cocina para ti, tienes dos opciones Arriesgas tu carrera haciendo una transferencia de cerebro no autorizada O comida rápida El sabor de China Y tal Eso cansa en un punto, no tanta comida preparada en la calle No, no es nada como la comida de la casa, la verdad Tal vez use el maíz enano ¡Basta! Hagámoslo Lo manipuló Klausi No sé qué es esto Pero estoy muy cansada para preguntar Necesitas aire fresco ¿Verdad? Arries� No hay nada como dormir bien Gracias, colchón Soy un hombre lobo ¡Ay, no! Buenos días, Francine Ya es tarde, así que no pidas que te prepare el desayuno No necesito que me prepares el desayuno No, pero que te está enfocando mucho en el trabajo y la familia donde la dejas Que mala, Francine, eso estuvo mal ahí, la verdad Desayuno, solo necesito mi reloj y mi bota-cohete ¡Oh, qué hora es! ¡Es hora de bailar! Listo, Klaus, se ha ido Guten Tag Soy apuesto ¿De quién era el cuerpo? Del cantante de la banda Tierra, Viento y Fuego Tocaron en la fiesta de la CIA y quisieron cobrarnos un poco de más Mala idea Así que todo está bien En cuanto Francine deje la tontería del kiosco Tu cerebro regresará al pez Ya, un trato es un trato Y ahora prepárame el desayuno que me debes Enseguida Pero primero quiero preguntarte algo ¿Cuántos huevos debo comer para tener bastante energía para estar con tu esposa? Ah, yo creo que con uno, dos Gracias por los cinco mil ¡Oh, Fiddersen! No, 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 no De pape Me lucía mejor el afro ¿No? Bueno, aunque está en el siglo XXI Paso de moda Pero le quedaba bien el toque Tengo que detener a Klaus Otro exitoso viaje a la cabaña de Cactus de Prado ¿Y qué creías? ¿Que obsequiaban navajas? Encenderé nuestra cascada de jugo de limón Son cinco dólares, el que sigue Cuatro de banana ¡Tome, el que sigue! ¿Cuánto es por todos los panecillos que tienes? Mil dólares, basta ríen No, 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 ya empezó mal, ¿cómo va a preguntar eso? Está como presumiendo el dinero y a muchos no les gusta eso, la verdad ¿Y en acaso? Y ahora que ya no tienes nada que vender, ¿tal vez me acompañes a cenar? Es muy halagador, pero soy casada Oh, no, me entiendes mal Aunque me parece sumamente bella Me interesa más tu don para los negocios Me gustaría entrar en tu cuerpo ¿En serio? Bien, entonces voy por mi bolsa ¿Sabes? Me parece haberte visto ¿Ya nos conocíamos? Ya sabes, soy uno de esos alemanes negros que le parecen conocidos a todos Debo matar a Klaus antes de que convenza a Francine No hay tiempo que perder Sí, pero son tres dólares Que eso es un robo, yo lo estacionaré Qué linda melodía de fondo Parece como una canción de esas hip-hop un poco clásica y suavecita, no melódicas Solo tengo cinco Lo siento, no hay cambio Ah, lo estacionaré yo mismo Esa música me tiene harto Está como muy estresante este ritmito siempre y siempre La verdad, muy bueno al principio, pero Estás como en un bucle Tu kiosco de panecillos es estupendo Tu esposo debe pensar que eres brillante Bueno, recientemente me trata como si fuera poco brillante Pues te diré que debería adorarte como a una diosa todos los días Bueno, esta no hace lo que puede ¿Nachos? Esta nunca me ofreció un nachos No, gracias, no me gustan Al menos me los ofreció Lo único que lamento es que nunca conoceré el dulce y sedoso tacto de una boobie real Ay, no puedo dejarte así Toca ¿Estás seguro? Porque no voy a mentir, lo he pensado Bueno, pero ¿qué le pasa a la voz de Barry? No sé, está muy feita la verdad Primera temporada está muy fea Me gusta más la de la más adelante Pensado ¿Puedo llamarte Pamela? Pamela Mis pilli Esta será una linda tarjeta de Navidad Listo, el reloj está puesto Espera, espera, felicidad, regresa Dios mío, ahora tengo a un adolescente fugitivo Aléjate de eso No lo haré, este hombre me ha dado algo que tú no hace mucho Ya lo hemos hablado, se me entomen los labios Me refiero al respeto, Stan Dios mío, la respetaste Estás muerto, Klaus ¿Klaus? Francine ¡Que nadie se mueva! Bueno, no lo puedo reconocer con esa acenta, ¿no? Porque Francine para engañar es muy fácil, la verdad, ¿no? Yo no me confiaría en Francine ni por el cara ¡Tengo una bomba! ¡Arborius! ¡Klaus! ¡Klaus! Barry, Toshi, Snot, son mis mejores amigos Todos tienen derecho a matarme, pero solo uno puede Yo debo hacerlo, mis padres no pudieron pagar un bar mitzvah y necesito un rito de masculinidad Debo hacerlo yo Él me conoce de una forma especial ¡Dámelo, macho combate! ¡Hombre lobo! Arborius, esto es una locura Yo te mostraré lo que es una locura Están pasando, no hay que tolerar amor y paz Miren a lo que se convirtió esto Qué locos son estos amigos de Halo ¡Steve! Oye, somos nosotros, tus amigos, ¿recuerdas? Vinimos aquí a matarte ¿Qué fue lo que pasó? Miren, está vivo La bala de plata solo debió rozarlo Se terminó la maldición Gracias, amigos Vengan, vámonos a casa ¡Corre, mi hermoso nuevo cuerpo! ¡Rocín! ¡Stan! Uf, pero la salvó, eh ¡Descuida, Francine! Por segunda vez en mi vida fui salvado por el hip-hop Pero esa es otra historia ¡Stan, me salvó! No sé, ¿cómo así que es a Poli Jogante, no? Quiero conocer esa historia ¿Cuál capítulo será para verlo? ¡Stan! Podrá ser un egoísta y equivocado chauvinista Que escupe mis sueños Pero morirías por mí Y eso lo dice todo Mi hermoso cuerpo ¡No voy a salvarme! ¡Stan! ¿No podemos dejarlo morir? Pero era el último cuerpo que teníamos en la CIA ¿Qué quieres que haga? ¡Uuuh! ¡No voy a salvarme! 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 ¡No voy a salvarme!